Soy Lorenza Aizzo, soy actriz, amo el maquillaje y viajar y tengo la super suerte de estar en Buenos Aires con mis amigas Ale y Meli para mostrarles nuestra mejor versión. Empoderada, natural, fresca, auténtica. Así es cuando soy mi mejor versión. Respetando mi esencia, para eso mi gran aliado es Bobby Brown.